Antes de empezar este video me gustaría que te unas a mi server de Discord ya que ahí todo el tiempo ando activo. También te puedes unir a mi grupo de Roblox y ahí puedes comprar la ropa que usa mi avatar a solo 5 Robux. Está barato, cómpralo, cómpralo. Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Hoy les vengo a traer una noticia que les va a interesar. Hace muy poco me pude dar cuenta que va a salir esta corona que pueden ver en pantalla. Tiene aproximadamente 10.000 copias y estará disponible el sábado a las 11 am horario del este. La corona la vamos a poder conseguir en este juego que va a estar en la descripción y en comentario fijado. En el juego lo más seguro es que te pida hacer algunas misiones como por ejemplo pasarte algunos niveles con un amigo. Tal vez te pida recolectar estrellas y también invitar a algunos amigos. Basándome en las anteriores coronas que han salido en este juego pues lo más seguro es que sea algo similar. De igual forma si quieren estar atentos pueden estar revisando mi comunidad que ahí voy a dar información de todo esto. Si les gustó el video les agradecería que se suscriban y dejen un like. Recuerda yo soy tu amigo Lee210 y nos vemos. Chau! Chau!